Hola amigos, soy Ángel Rey y quiero darles las gracias por seguirnos en Facebook. Estamos en una celebración de los Oscars este domingo aquí en el Hotel WDU de Hollywood. Atrás de mí está Capitol Records y quiero darles un abrazo y darles las gracias por apoyar nuestra música. Envío también un saludo a Ernesto del Grupo Solo 3 en México, que le debía este saludo, así que ya te lo pagué. Un beso a todos y muchas gracias por seguirnos.